Otro corridazo por ahí, pariente. Saludos pa' mi compa Paco, pa' mi compa Edgar por ahí. Pa' mi compa Roque también, pariente. Desde el amerito Color King, Lenwer, California, viejón. Suena, dice más o menos, el corrido de José Pulido. Y suena, dice más o menos, viejón. Se va a separar por California, pariente. Y en un arranco color verde, lo ven cruza la frontera. Con robas a California, vuela por las carreteras. Va derecho a Paramá, donde sus compas lo esperan. Y al compa que me refiero, se llama José Pulido. Es un plebe a todo dar, con un modo muy sencillo. De su Jalisco, querido, se vino desde muy niño. Y a sus veinte años de edad. Y ya te conoce de todo. Se sabe rajar el cuero, conoce bien el negocio. Siempre que lo ven pasear, dicen ahí va el compa mono. Su amigo que lo acompaña, es el compa Chago Sánchez. Se pasa por todos lados, con mujeres y amistades. Va a ponerse a pisear, y luego se van al baile. Él se encuentra muy a gusto, radicando en California. Con sus padres muy queridos, y dos hijos que la adoran. Y si les hacen un daño, con toda la acción ha pulido. En un día del mes de octubre, unos narcos lo pararon. Le quisieron achacar, unas cosas que pasaron. Pero nada me curaron, porque les dio un nombre falso. Y hace bajo sepulido. Un saludo a Jalisco, y a su gente por ahí. Que me toquen el corrido, de Roberto Chavarín. Y a su gente por ahí.